También se ha sustraído 1.200 nuevos soles que corresponde a dinero de la administración del plantel. Eso es lo que ha sucedido. Ahora, este dinero es el programa de recuperación académica. ¿Quién es el que... nosotros qué es lo que pretendemos? Que la policía haga una investigación como corresponde a ley y sancione enérgicamente a los responsables. No se trata acá tampoco de decir, quien estuvo encargado del dinero, él tiene que responder. No, aquí está la prueba, mire cómo han destruido el día... quiénes tienen la llave, quiénes han venido el día sábado, el día domingo, y para luego destruir este... yo te digo, no han forzado la puerta exterior, la puerta tampoco de la oficina. En el interior es donde han forzado estos armarios para sacar este dinero. Son 2.000 soles que se han apropiado indebidamente. Uno es el programa de recuperación académica. Este es dinero destinado al pago de los profesores que están enseñando durante estos meses de enero y febrero por cuestiones de recuperación académica. Ese es el dinero que se ha sustraído por un lado. Y el otro es de los recursos propios del colegio mismo. Ahí suman 1.200 soles. O sea, en conjunto, 2.000 soles que se han apropiado. No podemos tapar eso. ¿Cómo habría sido esto, doctor? Esto habría ocurrido el día entre sábado a domingo, seguramente. Yo entiendo el sábado. Ahora, haciendo la indagación interna, uno de los secretarios sostiene, el señor Sánchez sostiene, que él entregó días atrás la llave al profesor Manuel Ramos Tello. Él tenía la llave. Ahora, indagando también a la señora que es guardián del colegio, ella sostiene que el profesor Ramos tocó la puerta para que riegue el área verde. Pero, extrañamente, horas después, estaba tendida la, digamos, la manguera en el jardín. Eso también es preocupante, llama la atención. Este profesor también estuvo ahí en la oficina el día viernes, observando todo el movimiento. ¿Qué es lo que se hace ahí? El día viernes han estado trabajando el personal que corresponde. Son tres personas, tres damas y un caballero. Pero también ahí estaba el señor Manuel Ramos Tello. Ha estado durante buen tiempo observando y todo ello. Eso es lo que me preocupa a mí. Ahora, tratando de conversar, de indagar sobre este dinero, ellos se ponen incluso un tanto malcriados, amenazando que van a denunciar. ¿Por qué? Que investigue la policía. Eso es lo que queremos. Yo lamento profundamente que el director pretenda esto tapar, dejar de lado. Hace un par de años se perdió un televisor, se robaron un televisor, nadie dijo nada. Nadie sancionó a nadie. No es así. Aquí están las fotografías que son elocuentes, estimada señorita Gina. Mire la foto, destruido la puerta del armario. ¿Quién va a hacer esto? Es inconcebible que se pueda pensar que en una institución educativa se haga todo esto. Claro, yo estoy en todo caso también poniéndole en alerta a la policía, porque no todos somos iguales, ¿cierto? A lo mejor ha habido alguien que tenga una mala costumbre que se haya apropiado de este recurso, que es recurso para, en todo caso, para el bien del colegio y para el pago, por otro lado, de los profesores que están enseñando el programa de recuperación académica. Profesor, ¿ustedes dejan permanentemente el dinero ahí en el colegio? Eso es lo criticable, también habría sido eso, dejar el dinero ahí. Pero ellos, yo, motivado por su ingenuidad en todo caso, habrían dejado el dinero en este ambiente. Hechas las indagaciones, ¿saben qué se sostiene? Se sostiene también, creo que a la persona, por ejemplo, de la señora Minaya Torres, le dijeron, no lleves ese dinero, se le dijo ese mismo día, ellos, el entorno mismo, se le dijo, no vayas a llevar ese dinero, no te vayan a robar. Pero ella, motivado por esta ingenuidad, lo dejó ahí y prácticamente al regresar, se encuentra con que le han robado. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes? Ella se da cuenta, tengo entendido, acabo de conversar, ellos, este, el día, tengo entendido la primera hora del día lunes. En todo caso, usted, estaba mencionando el nombre de un docente de colegio, o sea, ¿qué pruebas tiene usted para indicar que él tenga algo que ver con todo eso? Yo no estoy diciendo, señorita Gina, que él haya sido el presunto delincuente, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que el entorno de ese personal que ha estado ese día, viernes, es decir, yo presumo que ellos sabían todo el movimiento. Echa las indagaciones, por eso le digo, el señor secretario Sánchez sostiene que días antes le había dado la llave de ingreso del exterior y el exterior al señor Manuel Ramos Tello. Eso es lo que digo, que a mí me preocupa, por eso yo quisiera saber... ¿Usted ha hablado con el profesor? Con el personal administrativo, he conversado. Ahora bien, como le digo, echa las indagaciones la señorita que es, hay una señora que es encargada del colegio en cuanto a la guardianía, ella sostiene que el profesor Manuel Ramos Tello vino al colegio, trató de ingresar para regar el plantel el día sábado, pero que se retiró, pero que horas después, extrañamente ella vio la manguera tendida en el jardín del colegio. O sea, que supone que sí ha ingresado. Se supone que sí ha ingresado y que a la vez también, ¿cómo es que días antes él le da la llave, el secretario Sánchez? ¿Pero por qué le da la llave? ¿Qué explicación? Eso es, él guardaba sus cosas, dice en la secretaría ahí, de sus cosas particulares, y que seguramente habría ido a sacar una cosa así. Pero lo que sí es evidente, señorita, como usted está viendo, es el destoso que está aquí, el forado que se ha hecho. Es evidente aquí la sustracción, y vuelvo a reiterarle, a mi juicio yo sostengo que es muy sencillo para la policía para dar cuenta quién es el responsable. Claro que responsabilidad tiene también quien ha estado en el manejo de esos recursos, cierto es, a lo mejor por no llevar, pero ellos también pensando que mantiene la seguridad del colegio en ese ambiente, área segura, y nadie va a hacer nada. Pero a veces estamos rodeados de alguien que pueda cometer... ¿Pero usted que los platos se los llevan a su casa? Yo entiendo, el dinero, si tú tienes la responsabilidad de tener un dinero, entonces tú tienes que velar por ese recurso, entregar a quien corresponde, pero a veces o tú te lo llevas a tu casa, o en todo caso lo guardas en el banco, en fin, ¿no? Pero uno se confía a veces pensando que aquí está a buen recaudo, dejándolo allí en un ambiente seguro, tiene puerta segura, metálica, la puerta posterior también es segura, tiene guardián y todo, entonces nadie va a poder coger ese dinero, pero mira cómo nos encontramos, con una realidad que preocupa. Gracias.